Hola, soy TJ García, soy atleta de CrossFit y aparte entrenadora y fisioterapeuta. Yo la verdad es que uso bastante el Compex, yo lo venía usando ya por mi rama de fisioterapeuta con mis pacientes para relajar y para fortalecer en caso de lesiones, para recuperar lesiones más rápido. Pero ahora como atleta he encontrado un gran beneficio usando la electroestimulación y el Compex porque, por ejemplo, los puntos débiles, yo tengo mi debilidad en los Handstand Push Up, es el core. ¿Qué hago? Pues entrenar haciendo Handstand Push Up con el Compex puesto, entonces lo que hago es fortalecer esa debilidad concreta que tengo en el ejercicio en concreto, entonces encuentro mucho beneficio también. Hay veces que entrenando el músculo se estanca, hay un momento que no consigues mejora, entonces incluyendo el Compex en el entrenamiento, por ejemplo en sentadillas, consigues pasar esa barrera, reclutar más fibras y hacer que sea un entrenamiento mucho más efectivo. Otro de los beneficios indudables del Compex es a nivel, cuando has terminado la competición, cuando has terminado un entrenamiento muy duro, pues nada, te lo colocas, te ayuda a relajar el músculo, aumenta la circulación sanguínea y la recuperación en el tiempo es mucho menor, en tiempo, entonces la verdad es que es súper útil también en competición. Pues Compex, Compex es sencillo de usar, es cómodo porque además la versión wireless sin cables es súper cómoda porque puedes tener el aparato metido en el bolsillo y estar haciendo un ejercicio y no te estorba nada de cables y efectivo.